Amigos, un gusto saludarlos nuevamente a través de Yaquis TV. Estamos en el último partido de pretemporada aquí en Arizona, en el Kino Veterans Memorial Stadium. Dentro de la conclusión del torneo Vamos a Tucson, fiesta mexicana del béisbol. Los Yaquis de Obregón cerrarán su participación enfrentando al equipo filial de los Dodgers de Los Ángeles, el equipo de Liga Instruccional que se prepara en estas épocas aquí en Arizona precisamente. Y bueno, antes de iniciar el partido tuvimos una charla con Bárbaro Cañizares, el jugador más valioso de la Liga Mexicana del Pacífico en la actualidad y que nos dio estas palabras para Yaquis TV. Bárbaro, fue una pretemporada dura, fue una pretemporada otra vez fuera de Ciudad Obregón, fue una pretemporada muy productiva para todo el equipo, ¿no? Sí, yo creo que aquí las condiciones están bastante buenas para entrenar, ¿no? Los terrenos, las pelotas, yo creo que es muy buen esfuerzo de la directiva de los Yaquis, ¿no? Para venir a entrenar aquí. Bárbaro, fue una buena pretemporada para ti en lo personal, ya agarraste un ritmo bateador muy pronto, prácticamente bajándote del avión, te metiste allá, estuviste en algunos juegos, y pues me imagino que te debes sentir muy contento de lo realizado en esta pretemporada, ¿no? Sí, sí, a pesar de que no nos sentimos al 100%, ¿no? Porque tenemos los dolores de empezar, la molestia de cuando empieza a hacer gimnasio, empieza a correr y eso, pero bueno, han salido los giles, que son los importantes, ¿no? Yo creo que ojalá nos mantengamos así. Bárbaro, el día de mañana viene la cena de campeones y estás recibiendo el premio del jugador más valioso de la temporada pasada, un premio al esfuerzo que hiciste para ayudar al equipo en la campaña anterior, ¿no? Qué bueno, qué bueno, contento, contento de poder haber ayudado al equipo y haber ganado ese premio, ¿no? Vamos a decir, este año podemos por lo menos ayudar al equipo que va a disputar. Esta es la previa del partido Yaquis de Vergón frente a Dodgers de Los Ángeles aquí en Tucson, Arizona. Los invitamos a que más adelante siga el resumen de este encuentro a través, por supuesto, de nuestro canal oficial en YouTube, Yaquis TV Oficial y, por supuesto, toda la información en nuestro sitio, www.yakis.com.mx. Gracias.